Alejandro Esquerver Dugo ha trabajado con López Obrador desde 1966 y desde entonces se ha visto involucrado en actos de confidencialidad, influyentismo y corrupción con el presidente. La lista comienza cuando Esquerver recomendó a Octavio Almada Palafox, el escolta particular del presidente como titular de la CONADE. También fue quien entregó los papeles de AMLO para el registro de su nombre ante el INPI, a pesar de que la fecha de nacimiento del presidente no coincidía con su CURP. Además, la hija del secretario particular, Carmelina Esquer Camacho, fue nombrada directora de adquisiciones internacionales de Pemex, con la sede en Houston, Texas, aún sabiendo que no contaba con conocimientos en el sector petrolero. Cabe recordar que el nombre de Alejandro Esquer fue mencionado por Jaime Cárdenas, el exdirector del instituto para devolver al pueblo lo robado, quien señaló que Alejandro solapó actos de corrupción en el instituto. Finalmente, su historia en casos de corrupción cobró relevancia cuando mexicanos contra la corrupción y la impunidad sacaron a la luz una investigación donde se comprobaba que Esquer contrató empresas fantasma durante la campaña presidencial del tabasqueño en 2018. Gracias. 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 Gracias.